Bueno, también vamos a trabajar el tema de la posición de defensa al momento del saque de los jugadores de aquel lado. Cuando normalmente un jugador, eso suele pasar mucho en el juego, que ellos sacan mucho en la diagonal, normalmente los jugadores nos movemos dependiendo del espacio, pero en la diagonal. Quiere decir que si el jugador de allá, el contrincante mío, saca de aquel lado, yo me muevo en una posición al medio, de modo que le dejo prácticamente el 60% del juego de mi izquierda, lo dejo vulnerable, pero yo tengo mejor defensa acá, y nosotros evitamos que la línea sea jugada. Esa es una de las intenciones. Pero, ¿qué pasa también si el otro jugador del contrincante saca del otro lado? Nosotros lo que hacemos es, movemos, yo ahora cubro la línea, él cubre el medio y le deja el 60% de la otra línea vulnerable. Eso es en el caso de las diagonales. Si saca el medio, normalmente nos colocamos los dos en una distancia que le haga incómodo el juego al otro jugador. Esa es la posición de defensa al momento del saque.